Música Acá estamos en la pesca de pesquería de mar En el baño de Sarayestano Ya sacamos tres Uno lo usó el mogro para carrada Y ahí están los otros dos Mostrando a ver Ah, no he sido Me paró, me paró Ah, me paró todo el tamaño Mostralo Que lo trago, mirá, bulgo Eh, con su boca de eso, listo El pejarray acá estuvo medio flojínco Flojito el pejarray El lenguado también No anda el lenguado en el arroyito Así que ahora vamos con un lugar para Corvina Le vamos a tirar a Corvina ahora A la variada Estamos en el arroyo de Mendoza Una Corvina Chiquitita Es una Corvina Me da, ya Me da, ya Chiquitita 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!